La cena, tu presentación Martín, encuentro que fue muy interesante, motivante para los niños porque lo aprendieron de alguien aparte que está dedicando su vida sin ningún motivo de lucro de fondo para transmitir un mensaje con respecto al cuidado de la naturaleza. Y yo creo que el hecho de la cantidad de bolsas que generan los supermercados, como que les llegó a ellos. Entonces, todos se quedaron con el mensaje de la importancia de usar otros métodos para transportar, por ejemplo, los alimentos que compran. Por ejemplo, bolsas de plástico, como dijeron, cajas de cartón, reutilizarlas o incluso estas bolsas de género. Porque es cosa que contamina mucho más que usar sin necesidad bolsas de plástico que lo usan una vez y después va a la basura y no saben dónde va a ir a parar. Y eso, encuentro que es muy interesante y ojalá que todos los niños comprendan el mensaje que tú quieres transmitir. Gracias, gracias.